Y bueno, algunos dicen, no apareció, otros dicen, llegó sin hacer pretemporada, otros dicen, no le llega la pelota, ¿qué piensan del uruguayo? Yo estoy para darle más tiempo, igual para mí Merentiel es el inamovible en Boca. Es el goleador de Boca, 14 goles, 5 asistencias. Sí, para mí el año que viene tenemos que empezar con Merentiel y Langoni arriba y que Cavani se ponga las pilas, una pretemporada decente y bueno, es crack, o sea, tiene que hacer una buena pretemporada y cumplir. No, hay que aguantarlo, bancamos al Pipa, hay que bancarlo a Cavani. Cavani es el que no, yo mirá que yo lo, inclusive vinimos todos a la presentación de él, pero no, Cavani no. ¿Compró a Merentiel Boca? Merentiel. Si tenés que elegir un 9 hoy, por actualidad te quedás con Merentiel. A mí Merentiel es como que me toca el alma, Merentiel es la bestia. ¡Cólo, una bestia! Hay que hacerlo en Gamelón, es un jugador de categoría, le va a estar bien a Boca, no hay que preservarse. Sí, hay que arrojarlo mejor me parece. Que le llegue más la pelota al 9. Sí, 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 muy poco jugamos para él y creo que tiene mucho para dar todavía.